¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Gianni y hoy estamos en un video muy especial con una invitada súper especial. Y ella es Naomi. ¡Holís! Y pues hoy vamos a hacer una pequeña receta para estas celebraciones. Y estas celebraciones son Halloween y Día de Muertos. Bueno, Día de Muertos se festeja en México y Halloween en Estados Unidos. Yo vivo cerca de la frontera y por eso es que aquí celebramos los dos. Hacemos un altar de muertos para nuestros difuntos. Y también nos disfrazamos y pedimos gracias. Bueno, como ven estamos pintadas de catinas. Esto se ve mucho en México. Bueno, no se ve mucho en México, sino es un disfraz típico de México. Esta es una pequeñita receta. Pues, esto no es típico, pero la voy a hacer como para estas celebraciones que es Día de Muertos y Halloween. Y esto se va a decir. Esta es como una masa preparada. Ya preparada de sabor calabaza. Y también tenemos un bowl. No sé cómo se llame, pero así he visto. Un globo. Se nos queda aceite, agua, un huevo. Y para la decoración tenemos estos toppings. Estos bastoncitos de chocolate para arriba de la calabaza y chocolate naranja. También palitos para poner nuestras K-Pops. Y además, esto es opcional. Tengo unas bolsitas y un lacito blanco para decorar. Y esta máquina que es mío para hacerlas bonitas. Bueno, vamos a comenzar. ¡Suscríbete! y pues así tiene que quedar necesitas algún vaso que tú tengas y una bolsita yo tengo espacio un ciclo Ah, y pues nuestra máquina que les enseñe ya está caliente. No la vayan a tocar, se tienen en esta. Vamos a recortar nuestra bolsita que les enseñe. Oye, espero que no haga desastre. Este incidente que me pasó fue terrible, entonces mi mamá me tuvo que ayudar. Bueno, así tienen que quedar menos de la mitad. Y pues vamos a cerrarlas. Y bueno, esto ya lo sacamos para checar ahorita. Pues ya tengo preparados y listos mis K-Pops. Tienen que estar doraditos o si no, si están como aquí, van a saber cruditas o así como sea. También derriten su chocolate naranja, tiene que ser naranja, de 20 en 20 segundos. Y también vamos a deshidrar nuestros palitos. Vamos a sumergir el palito ahí en el chocolate. Y vas a meter alguna K-Pop. Uy, uf. Aquí está. Bueno, ya tengo todas mis K-Pops o bolitas con el palito y con chocolate como esta. Bueno, vamos a llevarlas al congelador hasta que se endurezca el chocolate. Pues yo ya me alenté un poquito, que digamos. Aquí tengo unas ya decoradas con su bolsito y su listoncito. Y aquí otras que ya les puse sus toppings. Bueno, y les voy a enseñar cómo hacer la más fácil, que es con la más arriba. Tienes que dar vueltitas y nunca vayas a darle golpecitos o si no, se te va a caer todo con todo. Estoy chocolando. Bueno, la cecilla es así, lluviendo con esto. ¿Y tu amiga? Ah, pues mi amiga se fue lastimosamente y nos dejó un mensaje. Gracias por estar dando. Casi termino de decorar y ya terminé la cecilla. Bueno, yo tengo aquí unas bolitas de unicel. Y aquí voy a poner estas. Y miren, su creatividad, esta es una emoción. Yo, por ejemplo, a mí me encantan, súper encantan los emojis. Y yo hice uno tenebroso. Que es el que le hace así. Que acá trae un besito. Y yo hice ese. Con chispas de chocolate y una calabacita, como si fuera el besito. Y pues, vamos a probar. Llegó el momento. Tan, tan, tan. Sabe, ¡deliciosa! Mmm, me encantó. Sabe como a unos pastelitos que hacen allá en Estados Unidos que compran mis abuelos. Bueno, ha llegado a subir este video, ¿no? Bueno, si ustedes quieren vender o regalar o lo que ustedes quieran con estos tipos, recórenlas porque así va a ser un detalle hermoso. Bueno, como yo que las voy a vender en mi escuela. Y yo, y llegó la hora de los saludos. Bueno, le mando saludos. Ah, no, Mila que estaba en mi video aquí conmigo. Aquí está invisible. No sé, querían, no. Es que se tuvo, ¿ok? Bueno, a ella, a su hermano Luis Raúl Andrés, a Perico y los exagerados, a Liza María y a una amiga que yo tengo que patina igual que yo. Y me encanta patinar, entonces soy esa amiga de ella. Bueno, entonces... Ah, sí. No se olviden de suscribirse. Darle like al video. ¡Ay, se me olvidó! Y también saludos a Abraham y a Laila y a mis papás. ¡Y a todos! ¡Besitos! Bueno, bye. Darle like y suscríbete. ¡Otra vez! ¡Bum!